La policía intervino un vehículo cargado con 40 paquetes de droga en el kilómetro 170 de la vía interoceánica Nazcapuquio. Los ladrillos de droga de un kilo cada uno aproximadamente estaban camuflados debajo de uno de los asientos del vehículo que se dirigía a la región Abancay. Durante la intervención fueron detenidas dos personas que ya fueron puestas en manos del Ministerio Público.